¿Qué tal? ¿Cómo estás? Skeptic tiene, aparentemente, tiene un sencillo, ¿no? Explícanos un poquito primero de dónde proviene y de quién es Skeptic. Y tu inspiración, ¿cómo es? ¿Y dónde conociste a Carla? ¿En qué barro? Bueno, y gracias a Carla también. Carla y yo nos conocemos hace mucho tiempo y siempre ella, a través de los proyectos que ha tenido en diferentes ámbitos, siempre ha apoyado mi carrera y le agradezco mucho. ¿Cómo no? Skeptic es el proyecto que tengo, estoy moviendo el disco nuevo que se llama El Show de Friki, que es un vacilón, no es un disco largo, es un disco corto, son siete canciones, pero es puro vacilón, a diferencia de lo que había hecho antes, que era un poquito más social, más político, un poquito más contundente, pues este se va de eso y lo que quiere es evocar la nostalgia, como vieron, hay muchas cosas de No te duermas, de lo que me escribió a mí. Sí, el Gantler vio eso y rápidamente llamó a su abogado y a su colegio. Estamos rezando a que el hombre venda millones de dinero. Exacto, para demandar, están esperando, están en espera, como el buitre. Esperando eso, pero es eso. Para mí es un honor que gente de la nueva escuela utilice ese material, ese material se hizo para el pueblo y está para eso. Bueno, pues de verdad que sí y a gran medida ha sido una influencia para mí y para muchas de las personas de la generación nuestra artística musical, criarnos con todos esos vacilones y esos relajos y ese entretenimiento y volver a traerlo, un efecto nostálgico que es bien chulo. Eso hace. ¿Y cómo es eso que el concepto es como que si fuese una estación de radio? Eso mismo, el show de Friki es el programa, la emisora de Friki y él corre todos sus anuncios, que hay anuncios de embuste, hay productos de embuste, hay eventos de embuste y es como una obra, ¿verdad? Tiene personajes que entran y salen y todo se entra a través de... Y dentro de ese show pues obviamente vas presentando tu propuesta musical. Exacto, exactamente. Diablo, eso está bien duro. Sí, tienes que escucharlo el show de Friki. ¿Tú tienes un resumen para hablar contigo después del programa? Sí, lo produjo todo yo, tengo el estudio en casa, los videos los hago yo, no tenemos disqueras, estamos moviéndonos en dirección para expandir. Super cool. O sea, todas las ideas y la creatividad es de tu parte, vos tienes un corillo. Tenemos un corillo, gracias a Edu, a Guri, a Jesus, a todo el corillo que nos ayuda a llevar a cabo los proyectos. ¿Ese corillo está pago? Cuando hay chavo se le paga. No, no, de verdad que para los artistas independientes no es fácil a veces conseguir los fondos y el capital. Cerveza y pizza, eso es pago. Pero lo que queremos que hables de eso porque eso es parte del struggle, o sea, de la historia tuya y de cómo tú vas surgiendo. Entonces tú tienes una profesión, ¿no? Sí. ¿A qué te dedicas? Yo soy abogado. ¿Abogado? Sí. ¡Wow! ¿Y cómo surge eso? Abogado de día y músico artista de noche. Bueno, hay gente que hace otras cosas de noche, qué bueno. Exacto, exacto. Menos mal que es música artista. Mira, decían, Tita, no sé si tú recuerdas, nuestros antepasados decían que el único que trabaja de noche es el que se sacrifica. ¿Cómo te ha ido en las presentaciones, en la calle? Pues, hermano, súper bien. Este verano tuvimos un tour por México. Este, hemos tocado, desde que salió el disco han habido muchos eventos, tarimas buenas. Y es más bien la misión de cómo expandir, cómo, cómo... Que la gente siga conociendo. Que esa bolita de nieve siga moviéndose. Tú eres, o sea, cuando tú dices que tú eres abogado, ¿tú litigas? Bueno, yo soy licenciado, pero lo que practico al día a día no requiere que yo vaya al tribunal. Ah, ok, ok. Era para saber, para saber qué tipo de abogado. Sí, puedo hacerlo. Ok, perfecto. No, para saber, sí. Es que Focky tiene una demanda. Yo dije, wow, podemos matar dos pájaros de un tiro. Por si quieres. Ok, 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 ok. Está cool, está cool. Ok, entonces, la música, el estilo de música, tú dijiste que antes era social, pero ahora es... Ahora es más loco, como un party. Es como un pari. Más fácil, oye. Si tuvieses que... Skeptic, dejando aparte lo de cómo es... La letra, que obviamente es una letra bien loca, pero la música, ¿cómo tú la defines? Es urbano, no, exacto, es urbano. Es hip hop, trap, reggaetón, dembow, house. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Sí, no, o sea, en cuanto al género de la composición musical, tú escuchas la canción, y sabes, eso es un reggaetón, eso es un dembow, eso es un house. Pero la cosa, una vez tú le pones los elementos, los sound effects y el carácter y la letra que yo le traigo, pues empieza a coger un poquito de idiosincrasia, algo único, que no es, yo pienso, el otro más. Pues, ¿qué tal si pasamos a ver por qué la productora te escogió a ti para ser el primero en este segmento? No tiene que ver nada que esté hecha. Vamos a ver si... Mega TV, por favor, adelante con el video de Skeptic. Además de lo de anoche. No tiene que ver nada que esté hecha. Aquí va, aquí va, aquí va. Este es Skeptic. Desde el subterráneo. Donde está la gente que quiere el clavo, Johnny Bravo. Dile a todo el mundo, que peleé pa' abajo, a que me lo saco. Donde está la gente que quiere el clavo, Johnny Bravo. Dile a todo el mundo, que peleé pa' abajo. Quiero dactil, me como el dinosaurio de Jurassic, y me voy camping, y pa'l Vanderbilt, te cojo los dulces en Halloween. Siempre tieso como un maniquí, González Padín. El bollo marca Donkey, Donkey Kong Country. Y aunque huela funky, yo estoy bien hungry. Estoy bien bella. ¿Qué está happening? Yo estoy bien bella, que lín. Te quiero dar pa' abajo como rappelín, en la grafmática. Yeah. ¿Qué está happening? Yo estoy bien bella, que lín. Te quiero dar pa' abajo como rappelín, algo romantic, understanding. ¿Dónde está la gente que quiere el clavo, Johnny Bravo? Dile a todo el mundo, que peleé pa' abajo, a que me lo saco. ¿Dónde está la gente que quiere el clavo, Johnny Bravo? Dile a todo el mundo, que peleé pa' abajo. Uh. Ella me escribe hey. Yo le digo que la amarro con tape. Ella me dice que la vuelve insane y me quita los jeans. I'm Rick James. Yeah. I know what I'm saying. Por le replay. Te doy every day por late. OK. Solo one take. Cogemos un break. Después comemos con flake. ¿Qué está happening? Yo estoy bien bella, que lín. Te quiero dar pa' abajo como rappelín, en la craftmática. Yeah. ¿Qué está happening? Yo estoy bien bella, que lín. Te quiero dar pa' abajo como rappelín, algo romantic, understanding. ¿Dónde está la gente que quiere el clavo, Johnny Bravo? Dile a todo el mundo, que peleé pa' abajo, a que me lo saco. ¿Dónde está la gente que quiere el clavo, Johnny Bravo? Dile a todo el mundo, que peleé pa' abajo. Dile a todo el mundo, que peleé pa' abajo como rappelín. ¡Dile a todo el mundo, Johnny Bravo! 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 Salen clipsitos de No Te Duerma, de Lindean. Tenemos el nuevo ahí, Pablo. Tenemos un preview por ahí. Pero mira, antes de ver el nuevo, Funky, antes de ver el nuevo, ese que vimos ahora, el video está tan loco que está bueno. No, no está bien, pero es. Es una cosa que tú dices, diablo, pero es que nada pega con nada y de pronto todo hace sentido. O sea, desde el punto de vista que tiene la escalera y que todo el mundo la tendría bien brillada con las gomas con mucho brillo. O sea, la guagua está toda... Exacto. O sea, que es bien loco, es bien loco. Brutal, hermano. Pero qué bueno, qué bueno, brother, porque la verdad es que tiene un buen trabajo. Cuando los hago, veo más como dirigir un sketch de comedia que más que dirigir un video musical. O sea, pienso en qué te va a hacer reír. O sea, si yo fuese a hacer un sketch, como si fuese a un show, pues, ¿qué yo pondría? Pero por la música. Esa es más la mentalidad. Bueno, yo estoy bien feliz porque no tenemos que votar a Carla. Qué bueno, de verdad que sí. Estoy bien feliz por eso y creo que una buena... Algo bueno que pasó hoy. Algo bueno que pasó hoy. Qué lindo. Carla es una de las que está en el video. Exacto. Una de las modelos de Carla. No voy a decir... No, no, no. Tantas cosas en mi cabeza. ¿Por qué no vamos a mejorarle? Vamos a otro video. Vamos a ver los pedacitos de vuelva que le incluyó aquí el... ¿Qué es este? Ahí está. Ah, mira a Lindy. La música y tu sangre pila más. Tu sangre pila más. Tu sangre pila más. Enciende la música y tu sangre pila más. Aquí está mi galo. Danger. Llego Darth Vader. Medicaid. Vamos a dar te lo que te merece. Máster. Llego Bowser. A darte placer. En el medio del castle. ¡Que vive el pejeo! para llevarte para el motel y hacer que explote mi finca de canobana y la colección ese va a correr el mundo para mí que va a tener más views que despacito sinceramente ¿para cuándo sale eso? pues este lo teníamos pautado para antes pero como hubo unos eventos este fin de semana pues decidimos aplazarlo un poquito por un poquito de respeto pero queremos sacarlo el jueves ¿cómo se tiene un poquito de respeto? pero tú me entiendes ok 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 tuvimos esa decisión, iba a salir ya pero ahora lo tiramos vamos a tirarlo para el jueves se titula Jack Delano Jack Delano, lo grabamos como vieron fue todo en Instagram o sea con los filtros de Instagram de 15 en 15 y luego se exporta y se edita así que fue el viaje de la producción a través de las redes sociales pero brutal, brutal, excelente trabajo hermano y muy creativo sobre todo ¿cómo te pueden conseguir Skeptic? en todas las redes Instagram, Spotify, todas en la misma Skeptic Música, todo junto S-K-E-P-T-I-C Skeptic Música una nalga para que te levante el circo de la amiga